hola qué tal bueno pues yo soy marina y estamos en el canal de los bordados de marina espero que estéis todos y todas bien y el vídeo que os traigo hoy es un vídeo de los regalitos que me hicieron en mi cumple mi cumple fue a mediados de noviembre y os tenía pendiente este vídeo para enseñaros bueno pues eso lo que me habían regalado que me ha hecho muchísima muchísima ilusión y quería compartirlo con todos vosotros bueno pues empezamos mirar y han sido regalos bueno aparte de otras cosas yo voy a enseñar lo que está relacionado con la costura y el punto de cruz son regalitos que me han que me ha hecho mi familia y bueno mirar esto es uno de ellos es un cúter rotatorio del que yo tenía muchísimas muchísimas ganas de tenerlo y lo que pasa es que no todavía no lo he utilizado porque estoy esperando a los reyes magos o a papá noel que me traiga una tabla de corte porque no es aconsejable utilizarlo sin una tabla de corte más que nada porque te puede puede estropear la cuchilla mirar es de la marca fiscal y a ver es de 45 milímetros y bueno todavía no puedo decir cuál es mi impresión porque bueno como podéis ver lo tengo lo tengo todavía precintado y bueno aquí viene que las cuchillas son se pueden reponer cuando se estropea la que trae y poco más os puedo contar cuando cuando lo utilice y lo pruebe ya os contaré cuáles han sido mis impresiones eso ha sido una cosita otra cosita como no ha sido este kit de riolis que me tiene loca bueno no he podido contenerme el día que lo regalaron y lo abrí para verlo porque es mi primer kit de riolis no he tenido nunca ninguno tenía muchísimas ganas de ver cómo eran cómo eran cómo eran esos hilos y este es el pollete de una ventana todo todo lleno de pues de macetas y trae mirar unos libros con su regadera y es como si alguien veis hubiera estado hace poco plantando 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 flores o plantas nuevas la verdad es que es precioso a mí me encanta a ver qué tal queda una vez que quede bordado creo que va a quedar espectacular porque en instagram ya ya lo he visto hecho y es una pasada bueno os lo voy a abrir para que veáis bien todo lo que trae por dentro no me gusta nada 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 la bolsa en la que viene embalada porque esta bolsa no es reutilizable no es como como la de como la de alis que está en un montón de pegamento lo voy a poner así porque si no se va se me va a pegar al gráfico y no me apetece que se me estropee bueno mirar veis que es una bolsa a mirar no en ese sentido o no me ha gustado pero bueno mirar aquí pone otros nos recomiendan otros modelos veis y como no el modelo de los tres que nos recomiendan ese es el que más me gusta la verdad es que es muy 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 bonito a ver la tela la tela que trae a ver esperar un momento que lo vea es una tela a ver si lo ponemos la tela que trae es una tela es saiga creo que es 14 y ahora supongo que las instrucciones no lo pondrán ahora lo vemos mira trae todos estos colores de hilo acrílico que es muy característico de esta marca la marca trae veis mirar en el negro en el que mejor se ve son como hilos como hilos de lana con pelusita y yo creo que tiene que quedar muy original es que no sé cómo ponerlo así creo que tiene que quedar muy muy original una vez que esté que esté cosido me trae verde grises beige marrones rojos rosas pero aparte de este colorido lo que trae lo que trae que me ha llamado mucho la atención bueno aquí también tenéis estos también son hilos de lana acrílico y luego lo que también trae son hilos de algodón mirar estos son todos hilos de algodón y estos los demás son acrílicos me ha llamado mucho la atención porque hacen esa mezcla creo que tiene que quedar muy bien una vez que esté cosido la mezcla de los hilos de lana con los hilos de algodón bueno pues estos son los colores que trae que la verdad es que tiene unos colores muy bonitos a deciros que veis están los colores están enrollados a ver si puedo sacar veis es una sola hebra y bueno me da la sensación que tienen que cubrir mucho me gusta me gusta esta es la tela que trae si mirad a ver es una tela ya os he dicho anteriormente la marca de AIDA que es es una AIDA 14 y bueno es durita no en exceso y bueno yo la veo es una AIDA normal como cualquier otra marca como una DMC o como cualquier otra marca la verdad es que está muy bien y aquí nos trae la agujita ahí clavadita y luego el esquema no lo puedo enseñar todo pero bueno mirad el esquema viene viene en estos folios así grandes y viene partido en viene partido en dos folios y en la leyenda me gusta mucho mirad esta es la leyenda que trae y la verdad es que me gusta mucho porque es muy 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 intuitiva a ver nos trae tres letras A, B, C, D la A corresponde al símbolo nuestro gráfico la B corresponde a lo que tenemos que hacer en cada símbolo por ejemplo este símbolo de aquí el primero que son esos dos puntitos tenemos que hacer una media cruz pero en ese sentido el siguiente símbolo el amarillo tenemos que hacer una cruz completa el siguiente punto lineal cruz completa cruz completa y me podréis decir pero Marina porque trae unos traen cruces así simples y otras dobles bueno pues bueno pues porque eso no lo va a decir en la letra D pero bueno yo ya lo voy a explicar la simple quiere decir que la tenemos que hacer a una sola hebra y estas que tienen dos quiere decir que es a dos hebras veis luego la letra C corresponde al número del organizador que tenemos nosotros que coger por ejemplo este este nos indica que tenemos que hacer una cruz completa que la tenemos que coger que tenemos que coger el color el número uno de nuestro organizador o sea C sería mirar el número uno de nuestro organizador y la letra D corresponde al número de hebras que tenemos que utilizar para hacer ese símbolo mirar es muy sencillo volvemos otra vez a este símbolo este símbolo me quiere me está diciendo que tengo que hacer una cruz completa con el color número uno de nuestro organizador es decir con este color y que tengo que coger dos hebras que esa cruz la tengo que hacer a dos hebras me voy a otro símbolo por ejemplo este este me está indicando que tengo que hacer una cruz completa que el color que tengo que coger es el número dos de mi organizador el número dos de mi organizador es este gris y que lo tengo que hacer la cruz con una sola hebra vamos a coger este que es diferente mirar este me está indicando que tengo que hacer una cruz completa ya me está indicando que es a dos hebras pero este es color combinado no es un color sólido y me está diciendo que tengo que utilizar el color el cuatro y el cinco de mi organizador mirar aquí los tengo tengo que coger el cuatro y el cinco y me está diciendo que tengo que coger una hebra de cada color es muy 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 sencillo la verdad es que está muy bien explicado me gusta mucho y bueno pues así sería así sería todo todo el gráfico y en el punto lineal bueno pues es lo mismo aquí te está diciendo esta línea azul es punto lineal tengo que coger el color veinticinco de mi organizador y es a una sola hebra mirar por ejemplo veis este bueno pues este nos está indicando que son cruces completas ya me está indicando ahí que son a tres hebras que tengo que coger el número veintisiete de mi organizador y que lo tengo que hacer a tres hebras y este es lo mismo me está indicando que son cruces completas a tres hebras y en este caso es color combinado y tengo que coger el veintiocho y el veintinueve pero en este caso tengo que coger dos hebras del color veintiocho más una hebra del color veintinueve es muy intuitivo está muy bien explicado y bueno visto lo visto parece ser que también hace que también hace un poco de dimensión como si se quiera al estilo de los dimensión no es lo mismo pero bueno utiliza dos hebras tres hebras medios puntos me gusta mucho aquí te viene aquí viene explicado pues bueno los puntos que se pueden hacer y a ver que mire y traen instrucciones mirad traen instrucciones en español que viene muy bien explicada veis mirad aquí lo pone con una hebra con dos hebras con tres hebras medio punto nudo francés aquí viene todo muy bien explicado yo ya lo he explicado pero mirad si tenéis dudas simplemente os tenéis que ir a las instrucciones veis la letra es el símbolo de este esquema la B lo que tenemos que hacer la C es el número de del color en nuestro organizador y la D el número de hebras que tenemos que utilizar para hacer cada cada signo cada símbolo la verdad es que me ha sorprendido me ha sorprendido gratamente tenía muchas ganas de tener uno y me ha encantado seguramente repetiré seguro y luego otro regalito como no fue un dimensión de mariposas es precioso espectacular creo que tiene que quedar una vez que esté hecho vamos sin palabras porque no es lo mismo aquí que verlo hecho trae unos colores preciosos lo vamos a abrir para que lo veáis bueno lo primero de todo es un gold collection y ¿qué más? nos pone por aquí bueno la medida es 25 por 35 y a ver si pone por algún sitio que hay con que aida vale mirar aquí lo pone es una aida 14 ¿veis? aida 14 y lo vamos a abrir para que lo veáis del otro no os he dicho medida pero es que no sé si viene ah vale mirad que se me ha olvidado deciros el otro las medidas son 40 por 25 y vamos a abrirlo este viene a ver los gold collection suelen venir mirad del embalaje supongo que será suelen venir en estas carpetas así de plástico de plástico rígido a mí no me gustan mucho pero bueno por lo menos estas son reutilizables y vamos a ver bueno a ver mirad trae una la agujita trae solo una y es que aquí del gráfico no os puedo enseñar mucho pero bueno a ver os enseño esto bueno pues como sabéis os enseño solamente un cachitín es que no puedo enseñar mucho bueno pues trae cruces a una hebra a dos hebras veis y trae medias cruces mirad aquí serían cruces completas y medias cruces por ejemplo si viera este signo pues me voy a esta columna y esta columna es de cruces completas si viera este otro signo me tengo que ir aquí y veo que aquí que me pone medias cruces a ver si quiero enfocar esto bien vale veis lo pone aquí en medio punto de cruz entonces me voy a esta columna y aquí me está indicando con cuántas hebras tengo que hacer esa media cruz pues es con dos hebras a ver por ejemplo aquí por ejemplo si veo este signo me indica que este signo son cruces completas pero son colores combinados y me está diciendo que tengo que coger una hebra de ese color y una hebra de ese color estos gráficos de dimension son las leyendas son diferentes pero también son muy fáciles de interpretar son muy intuitivas la primera columna es el número de color la segunda columna te pone el nombre del color el nombre oro claro oro oro oscuro orín veis es el nombre del color la tercera columna en este caso son las cruces completas y la cuarta columna en este caso son las medias cruces luego en cada una de estas columnas te pone el símbolo y lo que está entre paréntesis es el número de hebras que tienes que utilizar para hacer ese símbolo y ya está es muy sencillo es muy intuitivo de todas formas si tenéis alguna duda como siempre me la quedáis en comentarios que cuando pueda os contesto bueno os enseño la tela es una tela muchísimo más dura que la de Rioli muchísimo muchísimo más rígida podría decir que es tan rígida como la de como la de Aliexpress esta en esta ocasión viene en beige y yo pensaba cuando vi el gráfico cuando vi el kit mirar veis que tiene así por aquí este fondo a tonos beige y marrones pensaba que la tela iba a venir ser esgrafiada pero resulta ser que no que es todo cosido supongo que serán medias cruces y punto lineal el fondo este fondo y luego bueno pues nada las mariposas no pero bueno yo pensaba que iba a ser serigrafiada pero bueno ya está no pasa nada seguro que va a quedar igualmente espectacular y los colores bueno los colores que os voy a decir de los colores son unos colores primaverales preciosísimos pero preciosísimos bueno las hebras son súper súper largas a ver os voy a enseñar primero una parte mirar ¿veis lo que os decía para a ver para lo del gráfico mirar nos pone aquí este número es el número del color aquí no tenemos que andar buscando qué número corresponde al gráfico no no aquí directamente nos pone el número del color deciros que es que dimension tiene su propia numeración este este número no corresponde ni a un dmc ni a un anchor ni a un cxc ni a un nada dimension tiene su propia carta de colores bueno mirar es espectacular bueno y este mirar este es súper 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 finito así atornasolado que este se pone se cose encima donde te indique de las mariposas pero una vez que las mariposas que las cruces de las mariposas están hechas es decir tú haces las cruces de las mariposas y encima haces una cruz con este hilito tan precioso que este hilito atornasolado le tiene que dar un un toque espectacular bueno veis mirar mirar a ver si coge así en la cámara mirar la verdad es que las hebras son súper largas lo único que sí que voy a tener que hacer va a ser agujeros aquí encima para cuando me sobre un trozo de hebra porque mirar son larguísimas para no desechar ese hilo y colocarlo aquí bueno pues esta es una parte de los hilos y esta es otra parte del colorido tiene un colorido precioso os lo enseño los dos juntos y trae también que se me olvida deciros mirar trae hilo dorado este hilo dorado no es como como los de DMT es diferente no sé no sé deciros es como más fino más suave ya veremos a ver qué tal se cose y luego como veis que hilo dorado y del otro atornasolado solo trae una hebra que supongo que será para que no se líe mucho pues trae esto que esto no me ha gustado nada porque esto viene aquí todo súper súper liado no lo voy a tocar mucho lo voy a quedar así y cuando ya empiece este kit lo lo intentaré que no se me enrede mucho y lo intentaré separar ¿veis? esto tampoco no me ha gustado mucho sinceramente podía podían haberlo traído enrollado en algún sitio o algo porque es que no lo voy a tocar mucho porque supongo que creo yo o quiero pensar que tirando de así un poquito de uno de ellos se me va a separar bien y esto es del kit de dimensión y hasta aquí está lo que lo que está relacionado con el punto de cruz pero una la hija de una amiga mía sabe que me gusta también la lectura y me regaló mirar esto que hombre cuando lo vi me encantó porque me encantó son unos marca es un marca páginas digo ah que chulo pero resulta ser que viéndolo bien pone que es un marca páginas inmantado y es chulísimo mirar veréis os voy a decir cómo funciona bueno mirar me he ido a por a por mi agenda de proyectos para enseñaros cómo funciona este marca páginas lo voy a utilizar no lo voy a utilizar para los libros de lectura lo voy a utilizar para la agenda de proyectos porque mirar aunque mi agenda trae aquí dos marcadores pero como la tengo dividida en varias zonas pues me va a venir bien para eso mirar lo voy a abrir y os voy a decir os voy a sacar por ejemplo este mirar cómo es veis entonces lo cogemos lo abrimos y luego lo bueno que tiene es que no se cae y lo podemos poner así o lo podemos poner también así aquí y no se cae es chulísimo así es que desde aquí muchísimas gracias Irene me ha encantado y con este pues veis es lo mismo bueno pues hasta aquí mi vídeo de hoy que espero que que hayáis disfrutado y y nos vemos en próximos vídeos un besito y que cosáis mucho adiós